El siguiente segmento es presentado por los abogados Zion Gallagher. En caso de accidente, llámenos. Nosotros vamos a ti. ¡Suscríbete al canal! El aumento de los precios ha generado un cambio notable en la economía en la zona. Los conductores confirmaron que ahora lo piensan dos veces antes de salir de casa. Solo en seis semanas los precios aumentaron en 40 centavos. Los conductores mencionan que han cambiado incluso sus planes y que contemplan un cambio de carrera en lo que se refiere a aquellos que trabajan en materia de transporte. En comparación con el año anterior, los precios de la gasolina han aumentado un promedio de 93 centavos. Hay una lamentable historia que reportar. Una niña de cuatro años falleció luego que fue atropellada por un auto cuando estaba en las afueras de su propia casa. Los investigadores nos informaron que amigos y miembros de su familia trabajaban en un equipo de sonido en la zona exterior de la residencia ubicada en García Avenue y la calle Ortiz en Fort Myers. Los investigadores mencionan que ellos movieron el automóvil por la intensidad del sol y fue allí cuando golpearon a la pequeña Yaleska González. La niña fue llevada al hospital en condición crítica y después falleció. Un hombre de 43 años, amigo de la familia, tiene en su contra cargos en relación con este trágico acontecimiento. Un hombre en Fort Myers se enfrenta a cargos de negligencia con un menor. Le está acusado de dejar a un menor de cuatro años al interior de un auto en el estacionamiento de Edison Mall. Esteban García le dijo a las autoridades que había ingresado a la tienda Sears para pagar una cuenta y que dejó al menor al interior del auto porque el niño estaba dormido. García menciona que él estuvo en el mall por siete minutos. El motor del auto estaba encendido al igual que el aire acondicionado. La policía de Kepcoral siguió la pista de una denuncia de presencia de un cultivo casero de marihuana en una casa en el 20 Terrace Northwest. Al interior de la residencia se encontraron 50 plantas de marihuana valoradas en 200 mil dólares. Los cuartos de la residencia tenían un sofisticado sistema de irrigación conectado a un tanque de agua ubicado en el garaje de la casa. Dos personas fueron arrestadas. La oficina del Alguacil del Condado Lee desmanteló también dos cultivos caseros de marihuana en Lehigh Acres. El primer hallazgo se cumplió en el 700 de Fargo Drive con el decomiso de 73 plantas. La segunda operación se cumplió en Tearwood Drive. Allí se encontraron 25 plantas y dos personas fueron arrestadas. Buenas noticias. Organizaciones sin ánimo de lucro en la zona recibieron 8 millones de dólares el fin de semana. Los recursos se recolectaron por medio de Naples Wine Festival. Los cheques de parte de Naples Children and Education Foundation fueron del orden de 150 mil dólares hasta el millón de dólares. Los recursos se destinarán a programas de verano y también a actividades luego de la escuela. En los últimos 10 años, por medio de esta fundación, se han recolectado más de 94 millones de dólares. Llegó el día esperado por muchos. Chipotle Mexican Grill abrió su primera ubicación en la zona. Largas filas se generaron en los exteriores del local ubicado en el 9100 Strada Place en Mercato. El restaurante estará abierto 7 días a la semana entre las 11 de la mañana y las 10 de la noche. La apertura había sido atrasada por meses. Muchos en Naples se quedaron sorprendidos con esta imagen. Condones gigantes en plena calle. La organización PETA buscaba compartir un mensaje sobre la necesidad de esterilizar a las mascotas familiares. En la manifestación se entregaron hojas volantes en referencia a la necesidad del control de natalidad de los animales. Su meta es difundir el mensaje y controlar la superpoblación de mascotas. La curiosa imagen se generó en la intersección de la 5ª avenida South y la 9ª calle. Noticias Agües, Florida. Es presentado a ustedes por Fort Myers Toyota. Los comisionados del Condado Lee aprobaron mantener con vida por ahora el proyecto de construcción de un centro de natación nacional en el Condado Lee. El complejo estaría localizado en el estadio Ciudad de Las Palmas en Fort Myers. Ahora habrá un periodo de 30 días para la revisión de la más reciente propuesta. El helicóptero de fumigación en el Condado Lee se enciende de nuevo ante los recientes brotes de zancudos. La semana anterior se registraron las primeras lluvias de la primavera, lo que generó el empozamiento de agua. Cinco días después, los zancudos adultos ya están al ataque. Los niveles más altos de concentración de zancudos se encuentran en Pine Island y también en Cape Coral. Un nuevo programa aumenta la temperatura en Cape Coral con el objetivo de generar ahorros para los contribuyentes. La iniciativa incrementará la temperatura al interior de la sede de la ciudad de 74 a 78 grados durante la semana. La temperatura subirá a 82 grados cuando la sede de la ciudad esté cerrada. La medida busca reducir la factura de energía. Actualmente la ciudad gasta más de 5,6 millones de dólares al año para enfriar la sede de la ciudad. La meta es ahorrar entre 200 y 300 mil dólares al año. Este jueves, 14 de abril, los controles de tráfico en el Condado Collier se cumplirán en Immokalee Road y Winterview Drive. Además, en la Airport Pulling y la Pine Ridge Road y también en la 41 East y Laywood Boulevard. En el Condado Lili los controles se cumplirán en Orange Grove Boulevard en Fort Myers. Además, en Richmond Avenue en Lehigh Acres y también en Williams Road en Estera.